¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que había pasado era ya una mala pesadilla lejana Su Candy era la otra mitad de su ser a su lado sentía completo alucinado no le hacía falta nada más correteando alrededor de la pileta Candy se sintió como una niña de nuevo junto a aquella tierna ilusión que él había despertado en ella por primera vez casi tres años atrás en un puñado de memorias volvió a su mente como el que se sentía en esos tiempos cuando él constituía su sueño más hermoso e inalcanzable, pero rememoró también que cuando lo conoció le había atacado las dudas de atentirse menos y no estar a la altura para poder permanecer a su lado. Tal como nunca pedía, ella no perdía la oportunidad de insinuarle a Elisa. Pero todo aquello a su Anthony no le importó y luchó por vencer esas barreras que lo separaban hasta terminar por robarse por completo su corazón. De ser el príncipe azul de sus sueños pasó a convertirse en una dicha real. En su compañero, en su mejor amigo, en su gran amor, le enseñó a amar con todo el corazón. Un despiste debido a sus pensamientos sobre él le hicieron perderle la pista en un segundo en medio del juego y cuando se dio cuenta ya la había atrapado por la espelda. Entre sus brazos Candy sólo pudo atinar y sonreír con cierta timidez al sentir que le depositaba un tierno beso en la mejilla y en respuesta comenzó a acariciarle los brazos de finos vellos que tenía cruzados sobre su cintura de donde la sostenía. Candy, cásate conmigo. Le escuchó susurrarle al oído, asombrándola y haciéndole estremecer porque intuía que su petición ya no se trataba de un fuego de niños como antes. ¿Qué dices? Preguntó más baja emocionada volteándose hacia él, queriendo comprobar que había oído bien. Lo que oíste, princesa. Si aceptas podemos ir ahora mismo a la iglesia. Convenceré al cura, le pagaré como sea. Pero antes que caiga la noche seremos marido y mujer. Le propuso Anthony enamorado sosteniendo la mano que ella tenía el anillo de la promesa junto a su corazón. Candy, que no lo podía creer, tuvo que llevarse la otra mano a la boca, impresionada por la impetuosa resolución. Pero, ¿y qué le diremos a los demás? ¿Nos matarán? expresó al analizar el asunto sin lograr evitar que los ojos se le pusieran vidriosos de nuevo. Eso no importa. Ya se nos ocurrirá algo para explicarles. Lo que interesa es que estaremos juntos, manifestó él rodeándola con sus brazos, abrazándola tiernamente. Candy dejó descansar su cabeza sobre su cálido pecho como tanto había extrañado. Sabes que eso es lo que más quisiera, pero debemos notificarlo antes. Por tu bien sobre todo. Eres el heredero de la familia, también el niño de los ojos de la tía abuela. No quieres que se enfade contigo, ¿verdad? Candy le recordó hablándole de cerquita mientras se colgaba de su cuello, porque siempre le ganaría en estatura. Lo digo en serio, lo hago porque te cuido, agregó divertida. ¿Pero entonces si aceptas? Así sea más adelante, quiso corroborar él. Por supuesto, tú ya sabes mi respuesta. Nunca cambiaré mi resolución, reafirmó ella de manera coqueta, ganándose que levantara los brazos y comenzara a hacerla girar preso de felicidad después de expresar un grito de victoria. ¡Sí! Aquella algarabía causó que el Capitán Brower, quien en esos momentos ya se había levantado y leía tranquilamente su periódico sentado en un sillón del cuarto de huéspedes, quisiese acercarse a la ventana a observar qué sucedía, desde donde, no sin sorprendérselo, vio jugar a su hijo y a su nuera alegremente a las atrapadas como si no existiese el mundo a su alrededor. Con ternura rememoró los días de juventud y se visualizó a él mismo en su hijo, perdido por la magia que logró ejercer sobre la jovencita de uniforme, a la que conociera sin querer durante un paseo que hiciera su curso del colegio al puerto de Londres. Rosemar y Andri, comprendiendo los sentimientos de Antony, movió la cabeza divertido y volvió a lo suyo, dejando caer otra vez la cortina. Como Candy estaba media resfriada, Antony le pidió que permaneciera en la casa bajo su cuidado, y el de sus primos durante el resto del domingo, prometiéndole que él mismo la llevaría al colegio a primera hora del día siguiente, a lo que ella sin problema aceptó, disfrutando de sentirse mimada y protegida de nuevo por él. Esa tarde en la mansión organizaron un almuerzo de bienvenida para él y su padre, al que asistió todo el grupo sintiéndose feliz por la llegada de la pieza que faltaba para completarlo, y hasta George, olvidando por un rato la vieja rivalidad que guardaba con el Capitán Brower, en vista del bienestar de su protegido, estuvieron presentes todos los miembros de la mansión exceptuando a Elisa y Neil, quienes se excusaron de tener invitaciones previas de donde sus amistades para disimular la incomodidad que sentían ya fuera en presencia de Antony o no Antony y Cande juntos, respectivamente, mas su ausencia no perturbó a nadie y en lugar de eso los asistentes pudieron degustar de una comida tranquila y amena. Sin Elisa y Neil, una comida tranquila y amena. ¡Qué felicidad! Tener esas sabandicas pecuecas detrás de ellos. A media tarde George tenía que ir a la estación de ferrocarriles para recibir a Eugenia. La mano derecha de la tía abuela, quien también enviada por llegar, ella llegaba a supervisar de que todo marchara correctamente en la mansión escocesa. Los chicos a los que caía bien Eugenia, al enterarse se ofrecieron a acompañarle en vista de aprovechar tan bien para ir a pasear a la ciudad. Solo Antony y Cande, embebidos en su propio mundo, prefirieron quedarse para pasar tiempo los dos solos. El Capitán Berauer, quien todavía estaba convaleciente para tranquilidad de George, se ofreció en secreto a supervisarlos. Así los dos rubios que tanto se habían echado de menos el uno al otro pasaron toda la tarde juntos, y afuera paseando por el jardín recostados en el sofá, abrazaditos, leyendo o conversando sobre sus vidas, contándose las anécdotas que habían vivido durante el tiempo separados. El Capitán, que en vez en cuando, al pasar junto a la sala, mirándose de reojo no podía más que conmoverse ante el dulce cuadro que observaba, donde dos adolescentes contemplándose mutuamente con amor, o hablándose bajito, no dejaban de jurarse amor eterno entre delicados besos. Al anochecer, después de que Stere y Archie fueran a dejar las chicas al colegio y George con Eugenia volvieran, Antoni y Candy se reunieron junto al fuego de la chimenea para conversar y escuchar las historias del Capitán, quien con los relatos de sus propias experiencias, aderezados con analogías, paradojas o moralejas escondidas. Intentaba darles consejos a los dos para que no tomaran la vida demasiado deprisa y disfrutaran de la felicidad de la juventud sin comprometer sus vidas tan rápido. Ellos comprendían el mensaje en silencio, contemplándose con complicidad de tanto en tanto. Los hermanos Corwell se unieron a la plática en determinado momento, pero exhaustos por todas las actividades del día, fueron los primeros a los que atrapó el sueño, pidiendo disculpas por retirarse pronto a dormir. —Creo que es hora de que descansen también. Capitón y Capitán, ejerciendo el sentido de la responsabilidad sobre su hijo y su nuera, en especial Candy, puesto que la mañana tiene que asistir al colegio, le recordó. Antoni y Candy, quienes yacían sentados a la alfombra, se mostraron de acuerdo y enseguida se levantaron. Antoni a su vez ayudó también a su padre a levantarse del sillón, porque aún se encontraba recuperándose de la enfermedad y sabía que todavía del todo no se acostumbraba a usar el bastón. —Con cuidado, papá —le recordó, sugiriendo que se apoyaba en sus hombros a Candy, le llenaba de ternura verlo tan dedicado y cuidadoso que incluso creía haber llegado a entender el grado de preocupación que había experimentado durante el auge de la enfermedad del Capitán. Mal del cual, gracias al cielo, a los cuidados de su alma bondadosa estaba logrando superar del todo con éxito, sintiéndose orgullosa de su amor. —Se ofreció ayudar también, pidiéndole a su suegro que se apoyara con su otro brazo en ella. Pero el amable caballero no se lo permitió. —Jo, por favor, no se preocupe, mi pequeña. Dulce Candy, usted también está convaleciente como yo y debe descansar para estar repuesta como un roble mañana. Le dijo acariciándole la cabeza en un gesto cariñoso que solía hacer con su hijo, refiriéndola por el nombre que Anthony le había otorgado en su honor a una de las variedades de sus rosas, hechos del cual estaba al tanto. Candy le sonrió en agradecimiento a su comprensión y afecto, deseándole buenas noches después de inclinarse como una hija a darle un beso. Acto seguido repitió lo mismo para con Anthony, solo que el casto y tímido beso que colocó en su mejilla la dejó con ganas de más. Sus miradas se entrelazaron por un breve instante al igual que de anhelantes, que luego el susurro de la misma Candy interrumpió. —Buenas noches. Con permiso. Anthony, para disimular su ansiedad, se enfocó en cumplir su deber y acompañó a su padre al piso superior para que se acostara. El Capitán Browell comprendió la apasionada atención de su hijo y la chica al instante, pero prefirió no formular ningún comentario por lo pronto. Más intuía que correría detrás de ella ni bien dejarlo en el cuarto. Con responsabilidad de padre, empezaba poco a poco a ponerse sobre alerta al reconocerlo a Anthony tan deslumbrado como él mismo estuviera en sus tiempos mozos respecto a Rosemarí Andri. Le notó distraído y apresurado mientras encendía la luz. Separaba las sábanas y arreglaba las almohadas para que se acomodara y una vez cambiado le ayudara a recostarse. —¡Gracias! Profirió sosteniéndole una mano entre la suya. Descansaba el muchacho. —Descansa, muchacho, y disfruta. —¡Con cordura! —¡Estas vacaciones te lo mereces! Añadó guiñándole el ojo y dándole un golpecito con cariño en la mejilla. —¡Qué deber más bien, papá! —¡Te quiero! Respondió Anthony con una sonrisa mientras se levantaba e iba a apagar la luz, agradeciendo al cielo que ya estuviese mejor. Luego de salir dejando cerrada la puerta, tal como lo suponía su padre, se acomodó ligeramente la ropa para seguir presentable y se apresuró hacia el otro lado del corredor que estaba oscuro, hacia la habitación de Candy, donde acercándose a la puerta muy despacio tocó. Ella no demoró en abrir una vez la tuvo enfrente. Anhelante la aló hacia sus brazos, cobijándola entre las sombras, puesto que estaba consciente de que era comprometedor a ingresar a su recámara, en vista de que su amada no se sentía aún preparada para dar el gran paso, y él lo respetaba. No quería exponerla a alguna situación en la que pudiera sentirse incómodo. Apasionados los dos, se entregaron en una serie de besos desesperados, ardorosos, casi impúdicos entre palabras amorosas, dichas entre susurros al tiempo que sentían sus cuerpos, friccionarse debajo de la ropa, exaltados por las caricias, buscando liberar toda la tensión y el sufrimiento de los meses de separación. Cuando sus almas vehementes alcanzaron el delirio, creyeron obtener el consuelo necesario y comenzaron a volver lentamente a la tranquilidad. Se separaron poco a poco, sonrojados, agitados y algo avergonzados después de haber dado rienda suelta a su pasión desenfrenada, sentados con respecto a que debían controlarse si querían esperar antes de tener relaciones sexuales. —Te amo con mi vida, lo sabes, murmuró Antonio en voz muy bajita, depositando un último beso en su frente para después abrazarla fuerte, como si se le fuera la vida en ello y poder regorcijarse escuchando los latidos de su corazón. La pequeña que había encontrado en el portal de las rosas creciendo y transformándose en una preciosa mujer y con ese delicado crepúsculo entre la niñez y la adolescencia, lo estaba volviendo loco. Candy se sentía igual. Se deleitaba con verlo hacerse más fuerte, con poder perderse en sus maravillosos ojos, en sus hermosos labios. Se entretenía contemplándolo, delineando su masculino perfil. Anthony era el amor de su vida, un pilar fundamental para ella. Reconocía que no podía vivir sin él. La distancia solo había conseguido encender más el romance apasionado de los dos. Los siguientes días del verano de la dulce parejita fueron como producto de un ensueño. Con penetrándose el uno al otro, como solo ambos podían hacerlo, parecían vivir en una eterna luna de miel. Juntos, como un buen equipo, pasaron varias tardes cuando Candy tenía tiempo libre o durante las mañanas de los fines de semana, arreglando el vergel, jugueteando como dos infantes en el pequeño huerto que poseía la mansión entre las flores y plantas del jardín, y al término del verano habían cultivado, aparte de distintas variedades de rosas, dos tipos de flores como claveles u orquídeas, que les gustaban a Archie y a Estir, aparte de margaritas violetas y jasmines. Jasmines. ¡Ja, ja! Gardenias. Campanulas. Y tulipanes. Por sugerencia de la chica, solo personal de la casa, los cuales quedaron en cargo de nuevo jardinero contratado y crecieron al tiempo maravillosos alrededor de la casa. Uno de esos jardineros nuevos se llamaba Mario Gross, dándole la imagen de un parque de cuentos de hadas, similar a Neverland. ¿Cómo la ven? En aquellos días el grupo volvió a estar muy unido, pasaban todo el tiempo que podían juntos los seis, de afuera paseando en cabalgatas por las colinas aledañas o picnics, haciendo competencias de remos o bañándose en el lago, jugando en la playa o... tendiéndose bajo el sol. Por las noches a menudo encendían fogatas en el jardín donde pasaban contando chistes o leyendas sobre brujas y duendes. Patty, que tenía familiares en Irlanda, era más experta en esas últimas y siempre acababa por sorprenderlos y asustarlos. Pero no había historia tenebrosa que alguna broma de Steele no pudiera terminar por transformar en risas. Las chicas se quedaban de dormir luego en la mansión. A veces entre semana, haciendo pijamadas, y los chicos, sin importar levantarse temprano, se encargaban de llevarlas al colegio a primera hora del día siguiente. A Candy se le quedaría grabada en la memoria la felicidad que sentía de poder caminar acompañada de Anthony y de sus amigos por los hermosos parajes escoceses al amanecer. Su amor la acompañaba hasta la puerta del colegio donde después de darle un tierno beso y educado beso en la frente, le decía que esperara con ansias. El volver a ver aquello siempre le causaba envidia de las compañeras que estaban alrededor como la primera vez que se repararan en Anthony había regresado, puesto que él, aún después de haber salido del colegio, no dejaba de ser popular. Fue una época especial para todos, que los dejó recuerdos inolvidables. Anthony y Candy tuvieron su ansiado reencuentro. Patti aprendió a nadar. Steer consiguió perfeccionar sus experimentos químicos colegiales en su improvisado laboratorio. Luego de casi asfixiar varias veces a algunos miembros del personal de la casa, Annie consiguió dominar la bicicleta, a la cual siempre le había tenido miedo, y Archie mejoró visiblemente sus habilidades futbolísticas. Al entrenar todos los días junto a sus primos, también el tiempo era ideal, para el romance y cada pareja pudo acercarse más, superando las desavenencias pendientes entre ellos. El amor creció en esos días divertidos de partidos de fútbol y pieles tostadas por el sol. Sobre todo las seis afianzaron su amistad esperando que dudara, que durara para siempre. Sin embargo, una tarde de las últimas semanas de esas vacaciones para Candy, variaron de tonalidad las cosas. Paseando cerca del lago, llegó junto a sus amigos al pequeño acantilado donde había conversado con a... donde había conversado con Terry. Una de las últimas veces, y no pudo evitar que le invadiera algo de melancolía que supo esconder por su parte bien. Continuaron entretenidos, explorando una parte del bosque que anteriormente no habían recorrido, y pronto llegaron a un hermoso claro de... un hermoso claro que desconocían, el cual conectaba con el lago bajando un pendiente. Estir entonces propuso bajar la orilla a recolectar piedras para analizarlas, luego en el microscopio para así poder enseñarle los tipos de vida lacuestre. ¡Lacuestre! ¡Lacustre! Patty, que era la más emocionada, se aventuró a recolectarlas enseguida con él. Archie y Annie, por su parte, compadeciéndose de sus locuras, decidieron seguirlo de la mano. Aprovechando para conocer esa parte hermosa del bosque, Anthony, en cambio, permaneció al lado de Candy, abrazándola mientras ella sostenía a Clint en sus brazos en maternal actitud. ¡Hey, miren! Creo que es una pepita de oro. Le dieron exclamar a Estir, impresionado, mientras levantaba una divinuta piedra de color dorado que le parecía de lo más rara, y la analizaba en su mano a la luz del sol. Patty, que estaba junto a él, también se acercó a revisar. ¿Oro? ¿Estás seguro? Preguntó Anthony, extrañado. ¡Estás loco! ¡Ni que fuera el viejo oeste! ¡Esto es Escocia! Le recordó Archie a su bizarro hermano, burlándose. Si se trataba de oro, es pura suerte. Aquí lo único que está es el desmostro del nagonés. ¡Cómo la ves! Pero deberías guardarlo como un amuleto, opinó Annie, que creía que ya crean las cosas esotéricas. ¿No lo entienden? Dejando a un lado las bromas, hallar esto indica, según mis suposiciones, que debe existir alguna mina escondida a la redonda, comentó Estir, con la emoción que le profería hacer un descubrimiento ignorando las opiniones contrarias de su hermano. Su novia fue la única que pareció tomar el asunto con seriedad de vida. Tengan cuidado con lo que comentan, no vaya a ser cosa que desaten otra fiebre por el metal como en América, expresó Anthony riendo. ¿Patty? ¿La más responsable de todas? Al volver a su labor de recolectar muestras del suelo, encontró otro objeto enterrado en el barro que le llamó la atención. Algo del tamaño de la mitad de un puño, que si se lo enjuagaba era de color rosado. Mira, Estir, ¿qué crees que puede hacer? Preguntó con inocencia, con la intención también de impresionarlo, para que pudiera ver que era una buena investigadora como él. Pero la expresión del joven científico no fue de mucho agrado al reconocer a simple vista de qué se trataba. Cariño, es un aparato de ortodoncia, le explicó repelido. ¿Qué? Ah, Patty gritó como si el objeto quemara, y optó por librarse por él desde enseguida lanzándole a las manos de alguien, alguien que estuviera más próxima a ella, aparte de Estiriani. La peli negra que también se había acercado a curiosear lo del oro, pero en ningún momento se había distraído por algo que le comentara a su enamorado, no se esperaba recibir la extraña cosa, por lo que gritó asustada lanzándoselo a su vez a Archie, que asqueado al darse cuenta de qué se trataba, lo soltó de inmediato. ¿Qué horror? Debe ser algún difunto, exclamó enfadado. No exageres. A lo mejor se le cayó a alguien, comentó a Estir, que siempre prefería sacar al lado bueno de las cosas y pensar con optimismo si se trataba de hacer alguna suposición. ¿Qué opinas tú, Anthony? Le preguntó a su primo, pero primero entonces vio que el chico rubio se encontraba perdido en su propio mundo con Candy, acariciándole el cabello y dándole besitos a la mejilla, causa que provocó que todos empezaran a molestarlos. ¡Uuuuh! Pronunciaron a coro haciéndolo sonrojar. Annie reparó con ternura en la peculiar imagen que ofrecía la parejita junto a la pequeña mascota, y no pudo dejar de hacer un comentario. Miren, chicos, qué lindo. Anthony y Candy parecen una familia. Oye, Anthony, en definitiva, creo que serás un buen papá. Él era el papá de Clint. ¡Dios mío! Le gritó bromeando. Dije, Dios mío, yo dije que no iba a decir Dios mío. Y ahora en barrio. Le gritó bromeando a su besa Archie también, que al inventor, travieso a veces. Se le ocurrió una broma, por lo que le dirigió enseguida una mirada de complicidad a su hermano, señalándole con la vista también al aparato odontológico que yacía en el suelo, comprendiendo el mensaje del elegante chico. Asintió y dejando a su lado su repulsión por el artefacto, no volvió a tomar en su mano para aventárselo a Anthony con ganas de molestar. Oye, Anthony, piensa rápido. Anthony, que por estar distraído con Candy no había prestado atención a la conversación que suscitaba entre los demás al oír el reto. Se separó de ella en un acto de reflejo, logrando atrapar el objeto. Pero al darse cuenta de lo que era, deseó vengarse. ¡Oh, rayos! Ya verás, mequetrefe. Me las pagarás. De término divertido, pero fingiéndose enojado, mientras lanzaba el aparato al suelo. Y corría a remeterle contra su primo, jugando a que le aplicaba una llave de lucha. Oye, espérate con cuidado, animal, protestó Archibald, cuando se dio cuenta de que iba perdiendo. Candy observó con gracia la simpática escena permaneciendo en el sitio donde estaba, desde donde podía disfrutar de una maravillosa vista paisajística, así como de la brisa que contrarrestaba con la delicada tibieza del sol. El clima estaba un poco frío, pero aún así era una hermosa tarde. Hasta que pasaba una media hora, nubes grises comenzaron a cubrir el cielo. No mucho después de eso, Clint empezó también a retorcerse entre sus brazos, emitiendo cortitos chillidos, como cuando advertía la presencia cercana de algún conocido llamándole con esto a ella. La atendió. ¡Clint! Candy exclamó extrañada y salió detrás de su pequeña mascota chillona. Más al llegar cerca de un frondoso sauce, Llorón, que separaba el claro del resto del bosque, lo observó subir asustado y perderse en la parte superior del tronco. Fue entonces que para variar escuchó unos suaves ladridos, y al fisgar detrás del árbol encontró un bellísimo cachorro del lobo siberiano, ladrándole al coatí desde la playa. Como si lo considerara un intruso, Clint estaba bien. Clint está bien, es solo un cachorrito. Niko Candy a su mascota que siempre le parecía que la comprendía para calmarlo. Una vez que Clint se tranquilizó encima de las ramas, Candy se enfocó en el precioso perro negro con blanco de brillantes ojos azules que la daraba en ese momento juguetón y quiso bajar del pequeño risco donde se encontraba a acariciarlo. Solo que antes oyó un silbido al que el cachorro respondió de inmediato volviéndose sobre sus patas para correr de nuevo hacia el emisor. Ella permaneció prudente en su sitio para ver quién era, sin esperarse que poco después su corazón empezaba a latir a velocidad al divisar a varios metros, nada menos que a Terry caminando cerca de la orilla del lago, solitario con su gabán oscuro y su cabello al viento mientras jugueteaba con el perrito con una dulzura que nunca antes había visto en él. En ese instante, como un canto silencioso, le invadió la nostalgia de las alegres vivencias en el San Pablo a su lado al hacerle dar cuenta de cuánto lo extrañaba. Terry concentrado en lanzarle una vara al perrito cuando que éste enseguida feliz iba a recoger y correteando junto a él como un niño sin dejar que le tocara el agua, no advirtió que su presencia, hasta que el pequeño can, luego de empezar a dar vuelta ladrándole alegre como recordándola, se dirigiera hasta donde se hallaba ella delatándola. Candy se quedó estupefacta sin saber qué hacer, ya que fue muy de repente. Se quedaron mirando entonces con Terry fijamente con necesidad de tristeza, él reclamándole su lejanía y ella entristecida sabiendas de que debía mantenerla. Había sido días difíciles para él, tratando de sacarla de su cabeza, a la fuerza intentando ordenar sus sentimientos, reconocía de ser un poco menos sensato, él mismo podía haber ido hasta la mansión Andri a buscarla, pero él quería hablar con ella, y obligarle a afrontarlo con la finalidad de que aclarara sus sentimientos para que con él, de una vez sin embargo. Ante todo tenía orgullo, y el presenciar una mañana en que había decidido esperarla, cerca de la entrada del colegio que Anthony iba a dejar, le hizo desistir de... Nada. Le resultaba en vano pelear sin que Candy le demostrara que lo necesitaba, ya había quedado muy atrás en el tiempo del encaprichamiento, en que veía tan solo como un reto por conquistar para satisfacer su ego. Las cosas habían cambiado, no sabía en qué momento la graciosa chica pecosa que conociera una noche a bordo de un barco, se había convertido en algo importante para él. Aquella chiquilla sencilla, de duela sonrisa, lo había ido cambiando poco a poco, sacándolo de un pozo oscuro para renovar las esperanzas de ser feliz, contagiándolo de su positivismo, inclusive ya no se sentía tan malo. Candy había conseguido lo que ninguna otra mujer de sus historias, y sin siquiera tocarla, había logrado resquebrajar la coraza con la que procuraba cubrirse fingiéndose intocable, logrando que se preocupara realmente por ella. Pero ahora su rival había regresado para arrebatársela y le hacía tanta falta. Secretamente, consternado por la irremediable situación, intentó apabullar la poderosa ira de sus celos en el deporte, inclinándose por pasar largas horas en el gimnasio, probando su resistencia o desquitándose con el saco de boxeo de la esgrima. Ya no quería saber nada, porque ahora le recordaba a ella, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no conseguía borrarla de su mente y todavía la llevaba muy dentro de sí. Lo peor es que eso estaba llegando a un punto que le lastimaba. ¿Qué te pasa, Terrence? Porque no te puedes controlar. Tú no eres así. Se había repetido en su subconsciente hasta el cansancio, pero al final Candice White-Andre resultaba ser otro vicio del cual no se podía curar. Esa enfermedad se llama amor, había comentado Paula, la señora que trabajaba en su casa y cuidando de él durante sus estancias en Escocia. Como respuesta, él solo había reído negándolo, sin saber que el transcurrir de los días le harían comprender que tenía razón. chicas que se ofrecieron a calmar sus penas no faltaron en su camino y él optó por dejarse seducir, divirtiéndose un rato con ellas, volviendo a las andanzas de los amores de verano. un amor de verano que en otros tiempos solía tener, que llegaba a dicha estación. Trató de en medio de aquellas aventuras de concentrarse, de olvidar, pero no logró abrir su interior a totalidad. Ninguna pudo sacar la sed de su alma desesperada. Una de las candidatas fue su expareja Elisa, quien no cesó de asediarlo durante gran parte de las vacaciones insistiéndole en volver aún a sabiendas de que no era un hombre que daba marcha atrás en sus fallidas y tempestuosas relaciones. Un día incluso se presentó ante sus padres en la semana que pasaran junto a él, teniendo que, por cortesía, algo que nunca debía dejar de lado, un caballero inglés, invitarla a quedarse a cenar y después llevarla al colegio donde estaban hospedándose, completamente por decisión propia. —Te enamoraste de ella, ¿no es así? Elisa le había preguntado sin rodeos en esa ocasión. Una vez llegaran el carruaje hasta la puerta del plantel, el que durante el trayecto había permanecido enfadado mirando por la ventana, ignorando sus frívolas conversaciones, no le contestó. Al principio creí que solo te gustaba, pero ahora veo que es en serio. Elisa insistió afectada. —No te das cuenta que has caído al igual que todos los otros, tal como ella quiere. Su berrinche colmó hasta el último recodo de su paciencia, por lo que sin poder aguantarla, más Terry se bajó del coche y le abrió la puerta. —Elisa, baja. —Pero Terry, bájate. Ten la bondad. —¿La qué? —La bondad, dije. —Dije bondad. —Bájate del coche, ten la bondad. Le pidió haciendo un esfuerzo para reunir toda su tolerancia, pero la pelirroja era terca como una mula. —No me has respondido, Terry. —Terry es Granchester. —Estás o no enamorado de ella. Le reclamó con en fulaz como si fuese de su propiedad. Terry entonces la sostuvo fuertemente de los brazos sin miramientos. —¿Qué haces? ¿Me lastimas? Ella se quejó por su actitud, mas él se mostró implacable. —Muy bien. Tanto insistes en saber la verdad, ¿qué tal si te digo que es cierto que esta vecina razón? —Me encanta. Me enamoré de ella. Algo que no lograste tú. —¿Conforme? —confesó, zamarreándola para que lo entendiera. Y dejara de fastidiarle la vida. Para cuando terminó los ojos, Miele de Elisa eran dos centellas de fuego llenas de ira. —Eres un imbécil, un tonto. Le gritó Altanera, dejando salir toda la frustración que llevaba en su interior. Ella solo tiene ojos para Anthony y nunca se va a fijar en ti. Le recordó con crueldad para bajarle los pies a la tierra. —No me importa lo que pienses. Le respondió Terry caminando hasta el portal para hacer sonar la campana de aviso y que el portero pueda acercarse a abrir. Mis asuntos son algo que ya no te incumben. Ahora, abran la puerta. Lárgate. Lárgate. Adentro y déjame en paz. Su resolución fue mi clara al igual de despiadada. Además, ¿quién eres tú para reclamarme eso? ¿Acaso eras tú la que andaba sin dignidad arrastrándose hasta el cretino del Brower? ¿Crees que eso no tengo presente tu confesión? Completó volver a subir al coche y cerrar la portezuela. Es más, ahora entiendo el por qué ya no te alojas en tu casa. Buena suerte con eso. No perdió oportunidad de burlarse. Aquello fue un comodín que la desarmó. En su desesperación por reconquistarlo, Elisa había olvidado todas las verdades que ella misma le había gritado al momento de la pelea que diera fin a su relación. No obstante, ya que había sido, había salido a relucir aquello, no podía dejar lo irse sin lugar, sin jugar antes de una última carta. Terry, escúchame, profirió, moderando la tonalidad de su voz hasta llevarla casi a la súplica. Los dos somos víctimas de ellos, nos ilusionaron para luego abandonarnos. Somos dos almas sufridas pasando por la misma situación, ¿no lo comprendes? Si no estamos juntos, entonces al menos podemos ser aliados. ¿Qué opinas? Ayúdame a dejarla de Anthony, déjame alejarla, así y será toda para ti. Tú tendrás a la mugrosa que tanto quieres y mi Anthony quedará libre. Terry se llevó una mano al tabique de la nariz tratando de digerir todo lo que tenía que escuchar. No puedo creer lo que me estás diciendo, argumentó sin poder evitar reírse. He de reconocer que conocía que eras baja pero no tenía idea de hasta dónde. No tenía idea hasta qué punto. Escúchame bien, Elisa, si llego a lograr que se separe de Brower como yo quiero, será porque ella misma lo decía, no por medio de tretas ni para complacerte a ti. Y una cosa más, espero que no te atrevas ni tú ni el aborrecible de tu hermano a meterse con ella o a intentar hacerle daño, porque en ese caso me volveré contra ustedes hasta conseguir hundirlos y no tendré consideración alguna. Agregó mirándola fijamente en señal de advertencia. Ella mejor que nadie sabía que su amenaza no era para tomarse a juego, pues estaba al tanto de lo poderoso y cruel que podía ser si se lo proponía. En esos momentos el portero llegó por fin a abrir el portón. Valgar repundancia, así dice aquí. En esos momentos el portero llegó a abrir el portón. Ofreciendo disculpas sin saber que sin creer había logrado interrumpir el ambiente caótico que se extendía entre los dos. Terry saludó con amabilidad y después se volvió hacia la chica de la cual tenía que despedirse. Espero que tenga en cuenta mis palabras señorita Ligan. Que tenga buena noche. No fue más sin esperar siquiera a que ella le contestara a Elisa. Le vio darle órdenes al cochero para que pusiera el carro a quien marcha. Le vio partir al aristócrata rebelde del San Pablo quien alguna vez fuera su amante cortando toda conexión que podía unirlo con ella dejando con un nudo en la garganta y una sensación de humillación que le invadía el pecho. si había rebajado ante él y había ofendido durante dos instantes con lágrimas en los ojos se prometió ser inmisericordial igual que él pues intuía que como villanos poseían balas del mismo calibre y prometió venganza ella se iba a vengar de la afrenda así como de la causante indirecta. Al regresar esa noche a casa a Terry le dolía la cabeza tantos problemas de amores o desamores le estaban afectando sin embargo no dejó para otra ocasión la oportunidad de explicarles a sus padres quienes eran sus huéspedes ya que no tenía nada que ver con Elisa Ligon algo similar le pasaba a Candy en el fondo de su alma no tenía a Terry siempre presente y lo recordaba sentía que los dos estaban unidos por un vínculo especial su amistad era un lazo fuerte que la soledad y la tristeza se habían encargado de crear al reconocer en ambos dos espíritus casi iguales y ya tampoco se había quedado de brazos cruzados al intentar aclarar las cosas con él varias veces había planeado acercarse a hablarle en las horas libres en el colegio cuando lo veía pasar sin embargo su actitud de frialdad le detenía llegando a pensar muchas veces que incluso fingía indiferencia ante ella sus esperanzas de salvar su amistad se fueron apagando en cuanto le vio empezar a salir con diferentes chicas ratificando con ello su fama de casa nova de la que tanto había escuchado hablar antes creyendo que se trataba de una exageración y aquello le decepcionó pero regresando al presente se encontraban en esos momentos allí junto a la playa del lago separados únicamente por unos cuantos metros de distancia y sin palabras parecían comunicarse diciéndose por medio de miradas la aflicción que sentían por la falta del otro Candy fue la primera que se atrevió a romper la frialdad del momento levantando despacio la mano para saludarlo con cariño Terry expresó una pequeña reverencia en respuesta algo que a ella le pareció muy triste no podía acercarse a él puesto que a Anthony no le caía bien pero por otra parte no por eso podía dejar de quererlo ni tampoco por el hecho de que tuviese una vida promiscua era la extraña verdad se desconocía a sí misma por sentirse así Anthony llegó justo en ese rato hasta ella para desvanecer la peculiar escena preocupado por saber si se encontraba bien princesa estabas aquí nos preocupaste expresó abrazándola los chicos se hicieron presentes uno al otro detrás de él de repente desapareciste y te llamamos pero no contestabas agregó Anthony con cierto desasosiego Candy alcanzó a observar de reojo a Terry y notó que como de costumbre mostrando indiferencia se volteaba hacia el cachorro y comenzaba a alejarse en dirección contraria a él lo siento respondió ella debí distraerme jugando con Clint Anthony volvió a cubrirla entre sus brazos protegiéndola del frío tantos interminables días lejos de ella le hacían querer tenerla siempre con él si hubieras visto la cara de angustia de Anthony ya quería llamar hasta la guardia nacional bromeó Archie mientras Candy moviendo la cabeza se ocupaba de acariciar con ternura el cabello de su novio sin desaferrarse de él qué lindo lugar le escuchó exclamar a Patty avanzando a pararse junto a Styr en el borde de la piedra que daba a la playa como mirador para observar el paisaje desde allí podía contemplarse todo el lago coronado por montañas nevadas y llenas de bruma las cuales se reflejaban en el agua efecto que Candy no había apreciado con atención por estar pendiente de Terry al separarse de Anthony en un descuido volvió a mirar hacia el lugar en donde la había visto correr pero ya se había ido conmigo conmigo